¡Hola a todos! El día de hoy vamos a hacer una rutina de abdominales de pie para reducir cintura y aplanar el abdomen y esta rutina tendrá una duración de 25 minutos. Así que vamos a comenzar. Primer ejercicio, brazos al frente alternando un lado y el otro, controlando el movimiento y vamos a hacer 30 segundos de este ejercicio. Vamos, un poquito más, cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Lo has hecho genial. Vamos al siguiente, parecido al anterior, pero aquí brazos arriba, controlando siempre el movimiento. Acompaña el movimiento con las piernas para tener mayor equilibrio. Y de nuevo, 30 segundos. Vamos, que lo estás haciendo genial. 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Siguiente ejercicio, desplazamiento lateral. Aquí lo vamos a hacer todo el rato hacia el mismo lado. Si quieren mayor intensidad, pueden sujetar o cargar algo de peso con alguna mancuerna, alguna botella de agua, bolsa de arroz, lo que quieran, lo que tengan para darle mayor intensidad, pero siempre hacia el mismo lado. Cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Mismo ejercicio, pero hacia el otro lado. De nuevo, movimiento controlado. Y de nuevo, 30 segundos. Vamos, seguimos así, con todas las ganas y con toda la actitud. Cambiamos de ejercicio en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Lo has hecho genial. Vamos ahora al siguiente y es una combinación de los dos anteriores. Desplazamientos laterales, pero aquí hacia un lado y hacia el otro, combinando ambos lados. ¡Vamos! ¡Con todas las ganas! Vamos, sigue conmigo. Disfruta de esta rutina por y para ti. Cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Vamos ahora al siguiente ejercicio. Brazos aquí flexionados a la altura del pecho. Y de nuevo, desplazamientos laterales un poco más cortitos. Hacia un lado y hacia el otro. ¡Vamos! Ponle ganas, ponle energía y ponle actitud. De nuevo, 30 segundos. Eso es. 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Siguiente ejercicio. Brazos arriba y bajamos al mismo tiempo que subimos la rodilla, girando ligeramente el torso. ¡Vamos! Controla el movimiento. Fíjate bien en cómo lo hago. Arriba y baja. Arriba y baja. Vamos, controlando siempre el movimiento. Cambiamos de lado en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Vamos ahora al mismo ejercicio, pero hacia el otro lado. Brazos estirados y se flexiona al mismo tiempo que elevamos la pierna. ¡Vamos! Controlando el movimiento y de nuevo, 30 segundos. Cambiamos de ejercicio en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Ahora vamos al siguiente y es una combinación de ambos lados. El ejercicio es el mismo, pero aquí sube y a un lado. Sube y al otro lado. ¡Vamos! De nuevo, 30 segundos. ¡Vamos! Sigue así, un poquito más. Esa es la actitud. ¡Vamos! Cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Vamos al siguiente ejercicio. Piernas abiertas y aquí vamos a tocar un pie y el otro. Como ven, toco, subo y toco el otro lado. Movimiento controlado. Y de nuevo, 30 segundos. Fíjate bien en el ejercicio. Fíjate en cómo lo hago. Y aquí, con todas las ganas. ¡Vamos! Diviértete y disfruta de esta rutina. Pasamos al siguiente ejercicio en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Siguiente ejercicio. Nos mantenemos en esta posición y aquí toque al suelo y subo. Toco el suelo y subo. ¡Vamos! Movimiento controlado. Y de nuevo, 30 segundos. Esa es la actitud. Sigue así, un poquito más. 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Siguiente ejercicio. Toque de rodilla. Como ven, brazos arriba y lo bajamos al mismo tiempo que elevamos la rodilla. Todo el rato hacia el mismo lado. ¡Vamos! Movimiento controlado. Y de nuevo, 30 segundos. Cambiamos de ejercicio o de lado en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Mismo ejercicio, pero hacia el otro lado. De nuevo, movimiento controlado. Sube rodilla. Y de nuevo, 30 segundos. ¡Vamos! A tope de ganas, a tope de energía. ¡Vamos! Es tu momento. ¡Disfrútalo! ¡Vamos! Esta rutina es para ti. Vamos, un poquito más. Cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Vamos al siguiente y es una combinación de ambos lados. Subimos rodilla y subimos la otra. Vamos, intercalado. Una y la otra. ¡Vamos! 30 segundos. Vamos, que se note las ganas, que se note la actitud. Ponle toda la energía. Vamos, cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Lo has hecho genial. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Nos ponemos en esta posición y de nuevo, movimientos laterales, brazos al frente y movimiento controlado. Vamos, movimiento rápido y de nuevo, 30 segundos. Vamos, un poquito más. Este ejercicio me encanta. Cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Vamos al siguiente. Aquí, pies fijos en el suelo sin moverse y simplemente giramos el tronco. Como ven, todo el rato hacia el mismo lado, acompañando el movimiento con los brazos. Estiro y vuelvo. Estiro y vuelvo. Todo el rato hacia el mismo lado. Cambiamos de lado en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Nos mantenemos en la misma posición y aquí vamos a hacer el mismo ejercicio, pero hacia el otro lado. Vamos, movimiento controlado. Estiro y vuelvo a la posición inicial. Vamos, con todas las ganas y con toda la actitud que ya casi acabamos esta rutina. Vamos, un poquito más. 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Nos mantenemos en esta posición y vamos a hacer el mismo ejercicio, pero aquí combinando a un lado y al otro. Como ven, a un lado vuelvo al centro y al otro lado. De nuevo, 30 segundos de este ejercicio. Muy bien, cambiamos de ejercicio en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Vamos ahora al siguiente. Aquí nos mantenemos en esta posición y vamos a elevar las rodillas dando una ligera palmada debajo de la rodilla, controlando siempre el movimiento y aquí como ven, 30 segundos. Una rodilla y la otra. Una y la otra. Vamos, con todas las ganas. Ya queda poquito para acabar esta rutina. Eso es. Cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Vamos ahora al siguiente y es el mismo, pero aquí hacia un solo lado. Como ven, estiro la pierna y al subirla, bajo los brazos y doy una palmada debajo, controlando el movimiento con todas las ganas. Así que no es tiempo de rendirse. Si has llegado hasta aquí, a darlo todo hasta el final. ¡Vamos! Vamos un poquito más. Cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Vamos ahora al mismo ejercicio, pero con la otra pierna. Sube rodilla y tocamos abajo. Vamos, 30 segundos de este ejercicio y vamos ya a mitad de camino de esta rutina. ¡Vamos! ¡Con todas las ganas! Ya casi acabamos. Este es el último ejercicio de esta ronda. 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Lo has hecho genial. ¡Muy bien! Nos preparamos y vamos ahora con la segunda serie o la segunda vuelta de toda la rutina. Primer ejercicio, ya te lo sabes, brazos al frente, acompañando el movimiento con las piernas a un lado y hacia el otro. Vamos, controlando siempre el movimiento con todas las ganas y con toda la actitud de trabajo. Vamos, un poquito más. Cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Lo has hecho genial. Vamos al siguiente, parecido al anterior, pero aquí brazos arriba, controlando siempre el movimiento. Acompaña el movimiento con las piernas para tener mayor equilibrio. Y de nuevo, 30 segundos. Vamos, que lo estás haciendo genial. 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Siguiente ejercicio, desplazamiento lateral. Aquí lo vamos a hacer todo el rato hacia el mismo lado. Si quieren mayor intensidad, pueden sujetar o cargar algo de peso con alguna mancuerna, alguna botella de agua, bolsa de arroz, lo que quieran, lo que tengan para darle mayor intensidad, pero siempre hacia el mismo lado. Y de nuevo, 30 segundos. Cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Mismo ejercicio, pero hacia el otro lado. De nuevo, movimiento controlado. Y de nuevo, 30 segundos. Vamos, seguimos así, con todas las ganas y con toda la actitud. Cambiamos de ejercicio en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Muy bien, lo has hecho genial. Vamos ahora al siguiente. Y es una combinación de los dos anteriores. Desplazamientos laterales, pero aquí hacia un lado y hacia el otro, combinando ambos lados. Vamos, con todas las ganas. Vamos, sigue conmigo. Disfruta de esta rutina por y para ti. Cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Vamos ahora al siguiente ejercicio. Brazos aquí, flexionados a la altura del pecho. Y de nuevo, desplazamientos laterales. Un poco más cortitos. Hacia un lado y hacia el otro. Vamos, ponle ganas, ponle energía y ponle actitud. De nuevo, 30 segundos. Eso es. 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Siguiente ejercicio. Brazos arriba y bajamos al mismo tiempo que subimos la rodilla, girando ligeramente el torso. Vamos, controla el movimiento. Fíjate bien en cómo lo hago. Arriba y baja. Arriba y baja. Vamos, controlando siempre el movimiento. Cambiamos de lado en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Vamos ahora al mismo ejercicio, pero hacia el otro lado. Brazos estirados y se flexiona al mismo tiempo que elevamos la pierna. Vamos, controlando el movimiento y de nuevo, 30 segundos. Cambiamos de ejercicio en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Ahora vamos al siguiente y es una combinación de ambos lados. El ejercicio es el mismo, pero aquí sube y a un lado. Sube y al otro lado. ¡Vamos! De nuevo, 30 segundos. Vamos, sigue así, un poquito más. Esa es la actitud. Vamos, cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Vamos al siguiente ejercicio. Piernas abiertas y aquí vamos a tocar un pie y el otro. Como ven, toco, subo y toco el otro lado. Movimiento controlado y de nuevo, 30 segundos. Fíjate bien en el ejercicio. Fíjate en cómo lo hago y aquí, con todas las ganas. Vamos, diviértete y disfruta de esta rutina. Pasamos al siguiente ejercicio en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Siguiente ejercicio, nos mantenemos en esta posición y aquí toque al suelo y subo. Toco el suelo y subo. Vamos, movimiento controlado y de nuevo, 30 segundos. Esa es la actitud. Sigue así, un poquito más. 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Siguiente ejercicio, toque de rodilla. Como ven, brazos arriba y lo bajamos al mismo tiempo que elevamos la rodilla. Todo el rato hacia el mismo lado. Vamos, movimiento controlado y de nuevo, 30 segundos. Cambiamos de ejercicio o de lado en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Mismo ejercicio, pero hacia el otro lado. De nuevo, movimiento controlado. Sube rodilla y de nuevo, 30 segundos. Vamos, a tope de ganas, a tope de energía. Vamos, es tu momento. ¡Disfrútalo! Vamos, esta rutina es para ti. Vamos, un poquito más. Cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Vamos, vamos al siguiente y es una combinación de ambos lados. Subimos rodilla y subimos la otra. Vamos, intercalado. Una y la otra. Vamos, 30 segundos. Vamos, que se note las ganas, que se note la actitud. Ponle toda la energía. Vamos, cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Lo has hecho genial. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Nos ponemos en esta posición y de nuevo, movimientos laterales, brazos al frente y movimiento controlado. Vamos, movimiento rápido y de nuevo, 30 segundos. Vamos, un poquito más. Este ejercicio me encanta. Cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Vamos, vamos al siguiente. Aquí, pies fijos en el suelo sin moverse y simplemente giramos el tronco. Como ven, todo el rato hacia el mismo lado, acompañando el movimiento con los brazos. Estiro y vuelvo. Estiro y vuelvo. Todo el rato hacia el mismo lado. Cambiamos de lado en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Nos mantenemos en la misma posición y aquí vamos a hacer el mismo ejercicio, pero hacia el otro lado. Vamos, movimiento controlado. Estiro y vuelvo a la posición inicial. Vamos, con todas las ganas y con toda la actitud que ya casi acabamos esta rutina. Vamos, un poquito más. 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Nos mantenemos en esta posición y vamos a hacer el mismo ejercicio, pero aquí combinando a un lado y al otro. Como ven, a un lado vuelvo al centro y al otro lado. De nuevo, 30 segundos de este ejercicio. Muy bien, cambiamos de ejercicio en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Vamos ahora al siguiente. Aquí nos mantenemos en esta posición y vamos a elevar las rodillas, dando una ligera palmada debajo de la rodilla, controlando siempre el movimiento. Y aquí como ven, 30 segundos. Una rodilla y la otra. Una y la otra. Vamos, con todas las ganas. Ya queda poquito para acabar esta rutina. ¡Eso es! Cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Vamos ahora al siguiente y es el mismo, pero aquí hacia un solo lado. Como ven, estiro la pierna y al subirla, bajo los brazos y doy una palmada debajo, controlando el movimiento con todas las ganas. Ya queda poquito, así que no es tiempo de rendirse. Si has llegado hasta aquí, a darlo todo hasta el final. ¡Vamos! Aguanta un poquito más. 3, 2, 1, tiempo. ¡Perfecto! Mismo ejercicio, pero hacia el otro lado. Sube rodilla y toco abajo. ¡Vamos! De nuevo, 30 segundos y ya acabaremos esta rutina. ¡Vamos! ¡No te rindas! No es tiempo de rendirse. Hemos venido a darlo todo de inicio a fin. ¡Vamos! Un poquito más. Ya casi acabamos. 3, 2, 1, tiempo. ¡Muy bien! Hemos terminado esta rutina. No olviden que si les ha gustado, me pueden regalar un me gusta para saber que les gustó. Y tampoco se vayan sin antes suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Yo me despido. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias!